Seguimos con las reviews y el día de hoy te traigo la mejor webcam del mercado de este momento y además tiene inteligencia artificial Si quieres conocer todas las funciones, precio y calidad de grabación quédate porque comenzamos Muy bien chicos, se trata de la Osbot Tiny 2 Es una webcam increíble, realmente la estuve probando unos días, me sorprendió muchísimo porque tiene inteligencia artificial integrada Además de una calidad de construcción increíble Me gustó muchísimo, como podemos ver es una webcam compacta que tiene diferentes ejes que le permiten moverse sin ningún tipo de problema ¿Y esto por qué? Porque tiene inteligencia artificial integrada con la que vamos a poder tener un seguimiento automático y realmente es súper, súper fácil de utilizar Literalmente es simplemente conectarla por USB-C en el cable que ella trae y listo, ya funciona, la abres en Zoom, en Google Meet, en OBS, en donde tú quieras y ya va a estar funcionando Sin embargo, también contamos con un software propio que tiene lo que es la marca Osbot y ahí vamos a poder hacer y configurar diferentes acciones También vamos a tener diferentes gestos que vamos a poder ir haciendo con la mano que si una L para hacer Zoom, luego dos L para que haga Zoom hacia atrás y diferentes acciones También tiene comando de voz La verdad me pareció muy, muy sorprendente Por cierto, una de las cosas que más me gusta es que trae esta base donde la vamos a colocar en la parte de debajo tenemos lo que son imanes Literalmente hacemos pop y ya se queda enganchada La puedes poner donde tú quieras y funciona tanto en horizontal como en vertical Así que vamos a poder crear todo tipo de contenido Eso sí, siempre conectada a una computadora para poder almacenar el video También como puedes ver, la basecita tiene lo que es un enganche para colocarla en cualquier monitor, encima de la pantalla De hecho, vamos a ver si se engancharía aquí a mi iPad Yo creo que sí, yo creo que queda perfectamente Aquí lo podemos ver, la coloco aquí y aquí se quedaría enganchada Aquí obviamente tengo que acomodarla bien pero miren, se queda Está súper, súper interesante y me gustó mucho este soporte También les había mostrado aquí hace unos momentos esta fundita con la que la podemos transportar Realmente me gustó mucho, de muy buena calidad la fundita, rígida, bonita, buena calidad y aquí podemos guardar pues el cable, la cámara, la base y bueno, todo lo que trae Incluso puedo guardar aquí algunos otros cables en la bolsita que trae aquí arriba Así que un punto por traer esta mochilita de transporte Me gustó bastante Un gran detalle Por aquí te estoy dejando un pequeño unboxing que subí a mi perfil de Instagram y TikTok por si quieres ir a seguirme por allá y no sabías que hago este tipo de contenido por esa plataforma pues pásate por allá También quería contarte que en el estuche también tenemos lo que es el cable USB incluido y este pequeño adaptador por si quieres utilizarlo en USB A Sin embargo para sacar la máxima calidad de la cámara 4K a 30 FPS te recomiendo conectarla por USB C ya que vas a tener una mayor velocidad de tasa de información así que no se va a perder nada de calidad y siempre que puedas en el USB más rápido que tenga tu computadora ya que se transmite mucha información y es súper importante para no tener ningún tipo de lag pérdida de calidad, desfase de sonido o cualquier tipo de problema Detalle importantísimo que acabo de darme cuenta en la parte de abajo donde podemos colocar la base que trae esta base metálica también tenemos una rosca de universal para poder conectar cualquier trípode aquí te lo estoy poniendo a prueba simplemente roscamos nuestro trípode y listo esto es una maravilla créanme que no todas las webcams tienen esta opción es algo que es súper básico desde mi punto de vista ya que nos da mucha versatilidad y nos permite conectar la cámara como queramos y ponerla y crear el contenido como queramos así que esto es indispensable y me pareció un punto a tener en cuenta ya no dependo de esta base sino que la puedo conectar en cualquier trípode ahora a nivel de calidad ¿qué tan buena es esta webcam? pues chicos es una webcam de gama alta grabamos a 4K, 30 FPS, 1080, 60 podemos hacer todo tipo de contenido como les digo siempre conectándola a una computadora la calidad del audio es muy buena y realmente podemos hacer de todo ¿cuánto cuesta esta webcam? pues aproximadamente entre 300 y 350 dólares algunos dólares arriba, algunos dólares abajo depende de la época del año y el país en el que te encuentres vamos a... ahora sí que vámonos al setup vamos a probarla a ver qué tan buena es la calidad y ya desde que esté en este setup voy a estar hablando directamente al micrófono de la webcam para ver la calidad ok, ahora estamos en OBS grabando con la Osbot directamente audio y video lo bueno es que aquí yo ya puedo tener este seguimiento como les digo directamente en OBS eso está genial me gusta bastante y bueno pues les voy a compartir ahora pantalla para que puedan ver cómo se puede configurar todo esto de manera súper súper básica ok, como podemos ver tenemos un modo escritorio y este es el programa como tal les estoy compartiendo pantalla en la computadora para que puedan ir viendo hay diferentes modos yo le voy a poner ahora por ejemplo modo movimiento y le pongo modo grupo y ahí va a subir ella solita y va a buscar otra parte tiene varios ajustes de inteligencia artificial y aquí tengo este comando para poder mover la cámara y aquí estamos en teoría aquí ahora si yo le pongo cuerpo superior me va a estar siguiendo siempre la parte de arriba luego que si quiero hacer un primer plano pues siempre me va a estar acercando y para que me vea súper súper bien súper cerca también tenemos un modo sin cabeza que es para que me enfoque no sé al pecho voy a ponerle un cuerpo superior ahí está el solito se va a ir alejando ahí está también estuve viendo que cuando hago una L hago un zoom y ahí sí y ahora cuando le dé otra vez a la L se va a alejar son los comandos que vi ahora luego hay diferentes tipos de preset de movimiento para yo moverme para un lado para otro y ahí en todo momento voy a estar enfocado aunque yo me aleje ok ahora sí si no me muevo perfecto se me acaba de apagar la luz lateral pero bueno vamos a dejar esta grabación así para continuar y así vemos también cómo la cámara reacciona ante las luces realmente me parece una muy buena calidad para tener 4K en una webcam brutal de hecho la estoy grabando con esta cámara para que la puedan ver cómo está colocada la coloqué en vertical y no me da ningún tipo de problema así que con esto puedo dar yo clases de la manera más cómoda porque puedo poner mi cámara así y compartir más espacios en pantalla sin tener que estar cortando mucho ahora yo puedo en OBS pues ajustarme de esta forma y miren genial está muy muy bien aquí creo que ahí está también puedo en la preview pues rotarme está muy bien muy bien aquí ya puedo yo ajustar qué tan arriba qué tan abajo qué hacia aquel lado quiero que se enfoque no está está increíble esto me acabo de hacer sumamente feliz obviamente falta ver qué tan bien se está escuchando el audio ya lo entiendo todo si yo la giro aquí también se cambia en la preview perfecto lo ideal sería añadirla y directamente ya que se vea como lo estoy viendo aquí en el monitor así que está muy 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 bien y pues así queda porque tenía la cámara en vertical muy contento muy contento tengo que decirlo pues chicos de esta forma nos despedimos de este video realmente me pareció una grandiosa webcam ya estuve revisando los audios de cómo se escucha la cámara creo que está bastante decente y bueno es una webcam solamente al final es una webcam si está buscando una cámara profesional pues la puedes comprar perfectamente para hacer todo tipo de contenido sin embargo pues aquí hay que pasar por caja es bastante más dinero y si simplemente quieres tener una buena calidad para hacer streams o contenido en tu casa con la webcam en donde tú quieras porque se puede poner en cualquier trípode que eso a mí me encanta la puedes poner en horizontal en vertical para hacer reels tiktoks así que súper súper bien muy contento recuerden que todos los enlaces de compra los van a tener aquí abajito de la descripción de este video muchísimas gracias por llegar hasta el final y les mando un fuerte abrazote déjenme saber en los comentarios si quieren que siga haciendo reviews que tengo varios reviews varios productos por aquí por probar para ustedes así que si quieren más contenido como este ya saben lo que tienen que hacer dejar su comentario fuerte abrazote chicos nos vemos en una siguiente ocasión